Resulta que me mandaron la nueva M10 evolutiva Así que decidí mejorarla al máximo para ver que tan duro pegaba Mientras la estaba mejorando al máximo me puse a pensar como hacer para ver su verdadero potencial Así que se me corrió la idea de crear una sala sin contraseña para probarla contra la primera persona que ingrese Y ahí fue cuando entró tu primito el Domi que tenía 600 estrellas en D clasificatoria Así que dije, ok, este es el indicado y decidí iniciarla Primera ronda de ser la terminé ganando como era de esperarse Pero ya en la siguiente ronda tu primito me empezó a pisar la M10 Y comenzó a tirarme botes Y ustedes saben lo que les pasa a los que metían emote, ¿verdad?